Corazón Es tan ruin cuando alguien te hace daño El corazón está dolido, no puedo ni hablar con él ¡Ay, qué dolor! Quien ama y siente solo sabe Lo que pasa en nuestra mente a la hora de enamorar El amor a veces solo nos confunde No sé si contigo será diferente El amor a veces solo nos confunde No sé si contigo será diferente Corazón, ¿por qué tú te has enamorado de alguien que nunca te amó? De alguien que nunca te amará Nunca más yo voy a probar tu cariño Nunca más yo voy a poderte abrazar ¿O será que es mucho mejor estar solo? Y si así es, será más fácil perdonar El amor a veces solo nos confunde No sé si contigo será diferente El amor a veces solo nos confunde No sé si contigo será diferente El amor a veces solo nos confunde Canta corazón Canta corazón No más dolor, no más dolor Canta corazón Corazón, ¿por qué tú te has enamorado de alguien que nunca te amó? Canta corazón Corazón, corazón Corazón, ¿por qué tú me has enamorado de amor? Corazón, hay que dolor, hay que dolor Corazón Canta corazón Canta corazón Corazón, no me enamores más Corazón, hay que dolor, hay que dolor Corazón, corazón